Muy buenas chicos, bienvenidos a Hormiga Barcelona. Aquí tenéis un vídeo alimentando un poquito a las hormigas y preparándolas para la hibernación. Ahora lo vais a ver. En primer lugar, para no ensuciar mucho la caja, voy a ponerles un poquito de comer en estos comedios de un house, ¿vale? Bueno, ahora lo veréis. En 3, 2, 1... ¡Perfecto! Ya lo tendríamos. Como veis, aquí hemos puesto un conjunto de muchas semillas. Semillas de amapola, de lechuga y un conjunto de periquitos y distintos pájaros. Por cierto, la comida de pájaros es muy buena para las hormigas, la recomiendo mucho y bueno, es bastante barata. Y una bolsa como esta, pues os dura para toda la vida, básicamente. Bueno, esto para adentro, a ver qué tal. A ver, no se ve bien, ahora sí. Como veis, ya se las están llevando y están chupando el árbol. Bueno, pero como las estamos preparando para la hibernación, no se las vamos a poner de estas. También vamos a poner un poquito más. ¡Perfecto! Ya he puesto un poquito más. Vale, tal vez me pasa un poquito, pero bueno. Si es para hibernar, no está nada mal. A ver. Se van a poner las botas, la verdad. Pero por muchas semillas que les haya puesto, les faltará un poquito de proteína, ¿no? Así que, que lluevan ambas. ¡Fiuuuu! Vale. Creo que será suficiente. Buena lluvia. Vale, perdonad por esa luz, pero bueno. Vista general, nada mal. Bueno, de momento ese comedero está bien. Las semillas que habían por aquí en medio ya se las están llevando. Y vamos a ver aquí dentro qué tal. Fijaros. Bueno, espera. Que la lucecita no veas. Mirad, ya están metiendo bastantes, ¿eh? Voy a enseñar a la reina. Ahí está la reina. ¿Qué os parece? Pues... De momento esto se ha quedado así. Bastante comida. Vamos a esperar un ratito más. ¿Qué os parece? ¿Mucha comida? ¿Poca? Bueno. Veamos en un rato. Por cierto, no hace falta ni que me lo digáis. Ya sé que soy un guarro. Ya sé que no le limpio el hormiguero. Mirad qué de basura. Pero bueno. Es que comen demasiado. No puedo mantener esto. ¿Pero qué haces con una semilla encima de la basura? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Siguen trabajando bastante por aquí. Voy a poner la tapa antes de que se me escapen. Como cada día que siempre se me escapan unas cuantas y no veas. Las hormigas están trabajando a tope. Como veis aquí hay una gamba de la cual están pasando olímpicamente. Pero bueno. Ahí estoy yo con mi menú del Burger King disfrutando. Y bueno. Aquí están las trabajadoras. Haciendo bien su trabajo. Que por cierto. Creo que hay una gamba ahí. ¿Verdad? Sí. Perfecto. Y este comedero ya lo están vaciando. Aquí. Aquí se están bebiendo unas copitas. Le da igual el trabajo. Muy bien. Así me gusta. Bueno. Nos vemos un ratito. Que hayan trabajado un poco más. De momento aquí. Veis un poco la colonia. Me metí una gambita. Las semillas. Bastante bien. Vamos a ver un ratito. ¿Vale? Como veis es que no tienen casi nada. Es más. Es más. Es más. Es más. Es más. Es más. Bueno. Voy a hacer una lluvia. No está mal, ¿no? Pequeñas. Bueno. Vale. Una gambita más. Qué asco. Caio en la basura. Espérate. Ahora mejor. Qué comida, chicos. Tapamos. Y a esperar un ratito. A ver qué tal. Bueno. Pues nada mal, ¿no? Se lo han llevado todo. Madre mía. Bueno. Queda alguna que otra gamba. Pero vamos a ver por dentro. Bueno. Y aquí esto. Que no se lo han llevado aún. Pero... Madre mía. Aquí no queda nada. Vamos a ver dentro. Madre mía. La que tienen aquí liada. Gambas. Semillas. Más semillas. Hormiga ninja. Y poco más, chicos. Mirad. Cabeza y más. Madre mía. Mirad. Aquí hay gambas. Madre mía. Se ha puesto mucha comida, ¿eh? Aunque al igual. Mmm. Sí. Uf. Y un poquito más. Jujú. Novedad, ¿no? Mirad qué de comida que tienen hoy. No se pueden quejar, ¿eh? Yo creo que esto puede tener una segunda parte. A ver cómo dejan el hormiguero por dentro. Lleno de comida. Así que, bueno. Eso nos queda. Tapar. Y decir adiós. Bueno. Espero que os haya encantado. Mirad, mirad, mirad. Claro. Que se vea bien. Madre mía. Espero que os haya encantado. Si queréis una segunda parte. Una vez se hayan llevado todo esto dentro, pues... Simplemente tenéis que darle a like. Que me encanta meterme y ver que os ha gustado el vídeo. Así que, bueno. Espero que os haya encantado. Y un like para la segunda parte. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!